La ampliación de sanciones contra Irán contradice lo acordado en Ginebra. Así reaccionó Moscú ante las medidas represivas anunciadas por Washington contra compañías y comerciantes, por violar su prohibición de negociar con el país persa. Las críticas por la decisión de Estados Unidos fueron realizadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso este viernes, que mostró su indignación por la nueva lista negra del gobierno de Estados Unidos de personas y organizaciones que se relacionan con Irán, informó Riyan Ovashti. La medida se aplica a entidades ubicadas en Turquía, España, Alemania, Georgia, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Yetenstein y en el propio Irán, según ha informado el Departamento del Tesoro estadounidense. Por su parte, el viceministro de Finanzas estadounidense agregó que en esa lista están los países y las empresas que apoyan el desarrollo del programa nuclear persa. Sin embargo, el funcionario aseguró que su país respeta los acuerdos firmados en Ginebra, entre Teherán y el grupo 5 más 1, pero recordó que la mayoría de las sanciones siguen vigentes. La medida llega después de que más de 100 compañías francesas viajaran a Irán esta semana para buscar reactivar los vínculos comerciales con la República Islámica de Irán, debido a que, en virtud del acuerdo firmado el pasado mes de noviembre, las sanciones a Teherán fueron parcialmente aliviadas.